Paulina Tavares y Antonella Marks, integrantes de la asociación ecuatoriana de residentes en Kansas City, invitan al público de latinos a un colorido evento familiar este fin de semana. Hola amigos, mi nombre es Paulina Tavares, soy presidenta de la asociación ecuatoriana en Kansas City. Esta asociación fue creada el día 10 de agosto del 2017 con la misión principal de difundir nuestra cultura y tradiciones por medio de programas culturales, educacionales y sociales. El 10 de agosto se celebra el primer grito de la independencia, esta gesta que tuvo lugar en Quito y permitió librar al país del yugo español. Este hecho revolucionario forma parte de la historia de América en aquella época y permitió declarar a Ecuador un país libre y soberano. Con este motivo invitamos a todos nuestros hermanos ecuatorianos, latinoamericanos y norteamericanos a festejar con nosotros este sábado 25 de agosto en el Lake Giacomo en Blue Springs, Shelter 3, de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tendremos como invitado especial a Kansas City Latin Jazz Orchestra, DJ Luis, también como habrán juegos tradicionales, un mini torneo de fútbol y mucha diversión para toda la familia. Los fondos recaudados servirán para fines benéficos y futuros proyectos de la asociación en beneficio de la comunidad ecuatoriana y sus miembros en Kansas City. Para más información visita nuestra página web www.ecuassociationkc.com. Los esperamos este sábado 25 de agosto en el Giacomo Lake, Shelter 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!